Hola, a continuación vamos a instalar y configurar el directorio activo. Al hablar del directorio activo, estamos haciendo énfasis en un componente central de la plataforma de Windows, el cual proporciona los medios para gestionar las entidades y relaciones que organizan los entornos de red. Y Windows Server 2008 hace el directorio más sencillo de instalar y administrar. A continuación veremos el procedimiento de la instalación del directorio activo. Como primero tenemos inicio, herramientas administrativas, administrador del servidor, funciones, luego damos agregar funciones, funciones del servidor y luego seleccionamos el servicio del dominio del directorio activo. Le damos en siguiente, nuevamente siguiente e instalar. Bueno, haciendo un poquito referencia al servidor activo, dice que una de las ventajas es que instalar un servidor web en nuestro PC nos permitirá entre otras cosas poder montar nuestra propia página web sin necesidad de contratar hostings, probar nuestros desarrollos en local, acceder a ficheros de nuestro PC desde un ordenador remoto y entre ellos el más utilizado, el servidor más utilizado es Apache. Esperamos un momento mientras el proceso ejecuta. está instalando los servicios de dominio de Active Directory. Está comprobando y configurando y recopilando todos los resultados de la instalación. Esperamos unos segundos que termine la instalación. Bueno, aquí nos aparece que la instalación fue hecha correctamente. Entonces damos clic en cerrar. Ahora nos vamos aquí donde dice servicios de dominio Active Directory. Bueno, después de haberlo instalado nos aparece este link en donde dice que ejecutemos el asistente para la instalación de servicios de Active Directory. Damos clic. siguiente. Nos aparece el asistente. Damos siguiente. En la pantalla seleccionamos seleccionamos el segundo que quiere decir crear un dominio nuevo en nuestro bosque. Le damos siguiente. Escribimos el nombre de la raíz del bosque, el dominio. En este caso va a ser... le damos siguiente. Aquí está comprobándose el nuevo nombre de voz que ya se está usando. Esperamos unos segundos. Bueno, esto pues, esperamos que compruebe si el nombre se está usando. Esto dura unos minutos, no dura mucho. Estamos comprobando el nombre del NetBIOS. Bueno, aquí nos aparece el nivel funcional del bosque. Seleccionamos en este caso el Windows Server 2008, que es el que estamos utilizando. Damos clic en siguiente. A continuación nos examina la configuración de la configuración del DNS en un predeterminado que tenemos. Esperamos unos minutos. datos. Bueno, sabemos que el directorio activo trabaja con unos protocolos. Uno de ellos es el LDAP, DNS, DHCP y el Kerberos. Esos son los protocolos básicamente con los que se logra instalar el directorio activo. Bueno, aquí nos aparece. Esta ventana se deja tal como está. Damos siguiente. Damos en donde dice sí. El equipo observa una dirección IP asignada dinámicamente. Sigue terminando la configuración del DNS. Nos aparece una ventana de asistente para instalación de servicio de dominio. Le damos sí. Ahorita nos indica el directorio cómo están y le damos siguiente. En la siguiente ventana colocamos la contraseña del admin. Se confirma. Damos clic en siguiente. Damos siguiente. Y aquí se espera a la instalación del DNS. Esperamos un segundo que termine la instalación. Claro que sí. Bueno, entonces dice que el directorio activo trabaja con unos protocolos. El LDAP que es el protocolos que permiten el acceso a un directorio ordenado. El DNS, como todos sabemos, es utilizado para una base de datos de la información asociada a nombres de dominio. El DHCP. El DHCP que es el protocolo de asignación de direcciones IP automáticos. Y el poco conocido, que es el CR-VERUS, es un protocolo de autenticación que permite a dos computadores en una misma red insegura de mostrar su identidad. Efectivamente, del nodo de auditorio. Just like that. Bueno, esperamos que termine la configuración del asistente para la instalación de los servicios del Active Directory y el director activo. Este se demora varios minutos, como pueden ver. Debe tener en cuenta que para nosotros hacer el buen uso de estos servicios de dominio de Active Directory debemos instalar servicios de archivo. Claro que eso va después que hagamos la instalación de este servidor. Esperamos. Se están creando las particiones para el directorio. Bueno, tal vez de la información, del DNS, la seguridad. La sensibilidad. Se están asegurando los documentos del sistema. Se está configurando el servicio del servidor DNS. Bueno, dentro de los servicios del directorio activo podemos encontrar su infraestructura. La cual está basada en una serie de estándares llamados X por 500. En este momento, los dominios y los subdominios se identifican usando una misma notificación de zonas DNS. Bueno, damos clic en finalizar. Aquí nos pide que reiniciemos el equipo, así que vamos a reiniciar ahora. Esperamos que el server reinicie. Sí. Esperamos unos minutos. ¡Suscríbete! Esto tarda unos minutos, como pueden ver. Este sistema operativo está montado en una máquina virtual llamada VirtualBox. Es con la que estamos trabajando. Se debe tener en cuenta que AppTist Directory nos permite hacer la instalación de otros servidores de manera más fácil. ¡Suscríbete! 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 Bueno, si se demora más que... Bueno... Esperemos que... ...inicie lo administrado. Esperamos Bueno, si dice que está aplicando la configuración del equipo Está iniciando ya el cerdo Esperamos que aplique la configuración Esto dirá unos minutos más lento Que mi abuela En verdad, bueno, no se le eche a culpa Esta computadora ha sufrido mucho Sí, bastante Como ven ya es un poquito tarde Estamos en la configuración En la instalación del directorio activo En los servidores Estamos en I, Cindy, Patrick Y yo, por supuesto Estamos esperando a que estos dos Reinicio y culminen Para continuar con la configuración Como pueden ver, este está más demorado Un poco lento Bastante lento Yo no sé si es que Bueno, no sé por qué Las actualizaciones de pronto son muy pesadas Y siempre se demoran Bueno, no sé No le sabría decir Pero esperemos a que termine la aplicación Bueno, ahora Bueno, ahora Bueno, como pueden ver Ya está culminado el proceso De la instalación del Active Directory Bueno, aquí como pueden ver Nos aparece Nos aparece El administrador Escribimos la contraseña Y esperamos Que nos abra Bueno, como pueden ver Ya nos salió Entonces ahora vamos a seguir Con la configuración Del directorio activo Aquí nos aparece El administrador del servidor Y nos vamos A funciones Damos Agregar Funciones Damos Click en funciones del servidor Elegimos Servidor de archivo Vamos Damos Click en siguiente Aquí nos muestra La introducción A los servidores Las cosas que se tienen Que tener en cuenta Bueno, una introducción Previa a la instalación Damos click en siguiente Aquí seleccionamos Donde dice Administrador de recursos Del servidor de archivos Servicios para network Files Y seleccionamos Servicios Dive to the Movement Service Damos click en siguiente Aquí nos aparece La ubicación O el volumen Que vamos a utilizar Para esta configuración Seleccionamos Como solamente Tenemos el disco local Seleccionamos este Damos click en siguiente Bueno Esto se deja Sale como está Damos siguiente Bueno, aquí nos muestra Toda la información Previa a la instalación De la configuración Que hemos hecho Anteriormente Antes de instalar Este servicio Damos click en Instalar Bueno En un secado Esperamos A que el proceso Termine Se va a continuar Con la instalación Y bueno Esperamos Que inicie La instalación Configure Se haga La configuración Pertinente Y la recopilación De los resultados De esta instalación Para así Continuar Con la configuración De este servicio De archivo Se está iniciando La instalación Está recopilando La información De servicios Del archivo Quiero comentarles Que este video tutorial Fue hecho Pues con la más Mínima experiencia Porque somos totalmente Inexpertos Y eso a punta De videos tutoriales Viendo eso Es complicado Hacerlo Pero hacemos Lo que podemos Espero que les sirva Esperamos 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 que Les diga De gran calidad Un montón De salta A las personas Que de pronto Puedan observar El proceso De ejecutado Llevado a cabo Durante esta noche Bueno Estamos Ya se están recopilando Los resultados De la instalación En mínimo Dos minutos Finales De la instalación En este caso Hay que tener Paciencia Paciencia Y Tranquilidad Para Llevar a cabo Con Excelencia En el proceso Bueno Aquí nos muestra Que la instalación Fue hecha Correctamente Damos clic En cerrar Bueno Como pueden ver Aquí nos aparece El servicio De archivo Instalado Damos clic Está agregando El complemento A la consola Nos va a mostrar La información Esperamos a ver Los Notos Que aparezca La información De servicios De archivo Como pueden ver Aquí nos aparece Nos vamos aquí A servicios Del sistema En donde dice Replicación De archivo Lo seleccionamos Y damos Iniciar Bueno Ahora Nos vamos A Servidor De dominio De Active Directory Desplegamos Desplegamos Nos vamos A usuario Y equipos De Active Directory Damos clic Derecho En el dominio Que nos aparece Damos Nuevo Usuario Escribimos El nombre De usuario Que en este caso Va a ser Enid El nombre De inicio De sesión De usuario Que es Enid Enid 123 Damos Damos Siguiente Colocamos La contraseña Que puede ser Seleccionamos En donde dice El usuario Debe cambiar La contraseña De inicio De sesión De nuevo Vamos Siguiente Bueno Aquí nos aparece El nombre Completo Del usuario Y su nombre De inicio De sesión Vamos Finalizar Aquí nos dice Que no Cumple Los requisitos Necesarios Y es porque Estas contraseñas Que manejan Bases de datos Vienen Un dominio Implícito En donde De enviar Mayúsculas Mayúsculas Símbolos Y números Así que Cambiamos Bien Bien Siguiente Bueno Ya pueden ver Estamos a finalizar ¿Veis? Ya aquí Ahora Tenemos esto Minimizamos Y nos vamos A inicio Bueno Mentiras Por ahora Aquí ya En el servidor Terminamos Ahorita Debemos irnos A nuestra Máquina Normal Para comprobar Que si está Funcionando La propiedad Por ahora Por ahora Minimizamos Aquí la máquina Nos vamos Aquí a Inicio Tipo Perdón Disculpen Inicio Tipo Clic derecho Propiedades Como pueden ver Aquí nos aparece Bueno Nos aparece Toda la información Y nos vamos Aquí donde dice Cambiar configuración Y nos vamos A nombre de equipo Cambiar Y nos vamos A cambiárselo Aquí Y nos vamos A ver Unos Escribimos el dominio Que es Kawatami.com Y nos vamos Aceptar 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 Los correctorios Que los correctorios No permitidos Me incluyen Pues Volvemos A nuestra máquina A verificar Si Me equivoqué En el nombre Del dominio No permitidos Nos vamos Aquí Si Como Es Kawatami.com No se por qué No me permite Si no me da pues Escribimos el nombre Del dominio Que es Kawatami.com Vamos Aceptar No se por qué No me deja A ver Es que No se por qué Si esto no me deja No vamos a poder Seguir con La instalación De esto La verdad No se por qué No me deja Aceptar No tengo Ni la más Mímica Idea De por qué No me deja Repetir Talar La verdad Es que No se por qué No No me deja Entrar No se por qué Ni la más Ni una idea La verdad No se Ni idea Me quería ir grabada como no pude así entonces no se que más hacer pues ya aparentemente ya tenemos aquí el director activo montado por si que más no les puedo decir nada no sé porque aquí podemos y esto se lo dejamos yo digo a los profesores porque la verdad que no me dio no me salió no sé el por qué no sé por qué no salió la verdad no tengo ni la más mínima aparentemente hemos terminado que se construyen un pequeño instante en el camino como ya saben ya nos escribimos un usuario y vemos el por qué no agregamos clic derecho nuevo, agregar grupo, tenemos el nombre de grupo, en este caso puede ser cualquiera, puede ser equipo 2 y seleccionamos aquí, dejamos seleccionar donde dice seguridad global, vamos a aceptar, aquí nos aparece, bueno, los usuarios platicas de grupo, la verdad es que no se que pasa con eso, no se, hicimos el procedimiento tal y como era, así que esto le queda de ustedes profesores, porque yo no voy más, fuertemente hemos terminado, esperamos que lo que se pudo hacer, les pueda servir o les pueda constar de que si se hizo el trabajo, si se hizo el proceso tal y como es, si la verdad ya lo tengo de rompecabezas, ya me cansé, vamos a ver, esos son y yo, si me falta la garganta. casas chau 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 Hola a todos, a continuación veremos la instalación y configuración del servidor DHCP En tutoriales anteriores pudimos hacer la instalación y configuración de un servidor DNS DHCP es un protocolo de configuración de host dinámicos en inglés es dynamic host configuration.com bueno, para iniciar la instalación nos vamos a inicio herramientas administrativas, administrador del servidor damos clic en funciones, agregar funciones nos vamos a funciones del servidor seleccionamos servidor DHCP damos clic en siguiente aquí nos muestra la introducción del servidor DHCP cosas que se deben de tener en cuenta como tener una IP estática en este equipo pero en este caso no lo vamos a hacer damos siguiente aquí nos muestra la conexión de red que se va a utilizar para este servidor damos siguiente colocamos el nombre del niño primario en este caso es trío validamos la IP esperamos esperamos debemos tener en cuenta que este protocolo nos permite a los clientes de una red IP obtener parámetros de configuración automática aquí nos aparece que esta es válida damos clic en siguiente aquí nos pide si requerimos o no WINS en este caso vamos a seleccionar no se requiere WINS en esta instalación damos clic en siguiente bueno aquí vamos a agregar el ámbito para eso damos clic en agregar escribimos el nombre del ámbito que puede ser cualquiera en este voy a utilizar server la dirección IP inicial que vamos a utilizar puede ser para que ustedes opinen yo por lo menos voy a comenzar desde aquí 29 voy a ver la dirección IP final que puede ser saben que no debe pasar de 250 255 255.255.255.255.255.0 la puerta en la ZR determinada es 192.168.1.1 el tipo de subred en este caso aquí nos muestra 2 un línea alámbrico que tiene una posición de 8 horas y cableada de 36 días en este caso entramos a trabajar con una subred cableada seleccionamos aquí aparece seleccionada activar este ámbito y damos aceptar bueno podemos seleccionar aquí el ámbito creado para ver las propiedades si está activo la IP de cual a cual damos clic en siguiente aquí nos pide habilitar o deshabilitar el modo DHCP V6 en este caso vamos a seleccionar deshabilitar damos clic en siguiente aquí nos muestra toda la información de los cambios que hemos hecho antes de instalar el servidor DHCP con esto podemos ver si si podemos instalar ya el servidor así que damos instalar y comienza el inicio de la instalación bueno otra cosa que podemos decir de este servidor DHCP es que es un tipo de cliente o servidor que tiene una lista de direcciones IP dinámicas y que va asignándola a los clientes conforme estén libres es decir esta tiene toda una información en cuanto a quien y cuanto tiempo ha durado trabajando en ese IP antes de seleccionársela a otro bueno esperamos otro minuto que se termine la configuración y se recopile en todos los resultados bueno aquí dice que la instalación fue hecha correctamente damos cerrar como ustedes pueden ver aquí vemos la información del servidor DHCP nos vamos aquí ir a servidor DHCP para ver toda su configuración las las actualizaciones como ven aquí está DHCP server ejecución bueno aquí está todo bueno como ustedes pueden ver cerramos esto y nos vamos a inicio herramientas administrativas DHCP aquí podremos ver los ámbitos el ámbito que creamos en el IPv4 aquí está vemos aquí está se desplegan diferentes carpetas conjunto de direcciones concesiones elecciones de ámbito reservas funciones de servidor bueno muchas cosas podemos creer podemos crear una reserva para eso damos reserva nueva escribimos el nombre de la reserva puede ser servidor server la dirección IP la dirección MAC para la dirección MAC vamos aquí inicio símbolo del sistema escribimos IP config espacio slash all vamos enter aquí nos aparece toda la información del sistema como pueden ver es como aquí adaptado de internet de conexión de área local buscamos la dirección física nos vamos aquí y damos editar marcar para seleccionar la dirección bueno como pueden ver ya está seleccionado y después vamos aquí a ejecutar a ver si me deja copiar aquí ya deja copiar bueno volvemos aquí escribimos la dirección MAC que nos da ya y escribimos la descripción que en este caso va a ser servidor y damos agregar podemos crear otro pero en este caso lo vamos a cerrar ya que no tenemos otro computador Windows para hacer la prueba como pueden ver aquí está nos muestra todas las opciones que están damos clic derecho podemos configurar las opciones servidor horario servidor de nombre diferencia horaria podemos utilizar cualquiera en este caso no vamos a hacer nada solamente se lo estoy mostrando para que vean bueno así aquí podemos ir y para ver las las características del ámbito nos vamos clic derecho propiedades aquí se ve en general serve el DNS en las peticiones de esas redes peticiones avanzadas en general bueno aquí podemos limitar los días aumentarlos disminuirlos bueno en este día vamos a dejarlo aquí con 7 aplicar y aceptar también podemos irnos aquí a YouTube 4 clic derecho propiedades aquí como pueden ver nos muestra DMS habilitar todos los ámbitos bueno estas son todas las propiedades vamos a hacer nada vamos a aceptar bueno con esto ya tenemos todo la instalación del DHCP espero les sirva bueno esto fue hecho gracias a muchos videos tutoriales que vimos de test day y del proyecto del servidor de señor David Martínez le agradezco por su atención espero les sirva bueno que estén bien gracias a todos próximamente nos estaremos viendo con cualquier otro tutorial que tengamos que hacer espero esto les sirva en sus estudios y en su vida diaria saludos de mi equipo bye hola a todos a continuación veremos la instalación y configuración de un servidor DNS en Windows Server 2008 estándar para esto nos vamos a inicio herramientas administrativas administrador del servidor damos clic en funciones agregar funciones funciones de servidor seleccionamos servidor DNS damos clic en siguiente aquí nos aparecerá aquí nos aparecerá la introducción del DNS que es un sistema de nombre de dominio y lo que hay que tener en cuenta para su instalación damos clic en siguiente bueno aquí damos clic en instalar esperamos que inicie la instalación se recopile la información y nos de la configuración y recopilación y recopilación de los resultados de la instalación debemos tener en cuenta que un servidor DNS domain name system o sistema de nombre de dominio nos permite darle nombre nos permite dar nombres de dominio en una red es decir a las direcciones IP como en este caso que estamos utilizando la IP versión 4 esperamos esperamos unos minutos que termine de recopilar y cargar todo bueno aquí nos aparece que la instalación fue hecha correctamente damos clic en cerrar bueno como ustedes pueden ver aquí aparece el servidor minimizamos esto y nos vamos a inicio herramientas administrativas DNS para crear las zonas aquí desplegamos nos vamos a zonas de búsqueda directa damos clic derecho zona nueva nos aparece el asistente para crear la zona nueva damos clic en siguiente seleccionamos zona principal como ustedes pueden ver damos clic en siguiente escribimos el nombre de la zona que puede ser trío en este caso damos clic en siguiente clic en siguiente aquí seleccionamos no admitir actualizaciones dinámicas clic en siguiente y clic en finalizar desplegamos la carpeta damos clic derecho a hots nuevo para crear nuestro nuevo hots colocamos un nombre en este caso red colocamos la dirección que puede ser esta ustedes escogen que dirección que colocar damos agregar hots aquí nos dice que el registro hots red ha sido creado con éxito podemos crear otro como este colocarse una dirección pp agregar hots aquí dice que fue creado con éxito damos aceptar realizado bueno ahora nos vamos a zona de búsqueda inversa damos clic derecho zona nueva nos aparece el asistente damos clic en siguiente seleccionamos zona principal damos clic en siguiente en este caso vamos a elegir donde va a ir la zona de búsqueda y esta va a ser para la IP versión 4 damos clic en siguiente escribimos la ID de red damos clic en siguiente aquí damos clic en siguiente seleccionamos una medida de actualizaciones dinámicas y clic en siguiente finalizar plegamos la carpeta para crear los punteros ahora nos vamos a nuevo puntero examinar homero zona de búsqueda directa trío seleccionamos red damos aceptar y aceptar lo mismo hacemos para la otra zona que creamos en la zona de búsqueda directa y ahora homero zona de búsqueda directa trío y cogemos a rosa hacemos el mismo procedimiento damos aceptar y aceptar ya tenemos los punteros creados ya con esto tenemos instalado el windows server y configuramos como ustedes pueden ver aquí pueden colocarle reenviadores tiene su sistema de registro globales bueno zonas pueden crear varias zonas ya es solución de ustedes nos vamos aquí para ver las propiedades interfaces las reenviadores de pura registro avanzada bueno como ustedes pueden ver bueno ya con esto tenemos nuestro DNS funcionando normal tenemos todo nuestro DNS ya nuestro DNS está instalado normalmente si damos aquí podemos ver todo su funcionamiento aquí están los eventos iniciar aquí sí que está en ejecución automático como pueden ver listo su configuración ayudas primeros comentarios las recomendaciones todo esto bueno espero que este video tutorial les ayude es nuestro primer video tutorial de servidores DNS debemos tener en cuenta que para hacer este video tutorial vimos muchos videos de test day por youtube y uno de proyectos de servidor del señor David Martínez bueno esto fue todo mil gracias que estén bien a continuación veremos la instalación de las políticas de grupo de Active Directory bueno también conocidas como GPO y haciendo un poquito de énfasis en esto las políticas de grupo y la infraestructura de servicios del directorio activo en Windows Server 2008 permiten a los administradores automatizar la gestión de uno a muchos usuarios y máquinas simplificando las tareas administrativas y reduciendo sus costos para el siguiente proceso nos vamos a inicio herramientas administrativas usuarios y equipo de Active Directory clic derecho en el dominio creado en este caso es OSI punto local nuevo nueva unidad administrativa escribimos el nombre de la unidad administrativa que es proxy proxy 2 2 seleccionamos aquí donde dice proteger contenedor contra eliminación accidental vamos a aceptar ahora creamos la política de grupo que irá vinculada a esta unidad para eso damos ahora nos vamos a administración de directiva de grupo nos vamos a la unidad organizativa desplegamos aquí donde dice bosque OSI local dominios OSI local aquí donde dice proxy 2 damos clic derecho en crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí colocamos el nuevo nombre del GPO que es proxy corporativo y damos a aceptar dentro de este GPO dentro de este GPO podemos editar las políticas dentro de este equipo entonces nos vamos a proxy corporativo damos clic derecho en editar nos aparece el editor y nos vamos a directiva de configuración de usuarios nos vamos a configuración de Windows manteniendo nos vamos a mantenimiento de Internet Explorer conexión dentro de este seleccionamos donde dice configuración del proxy aquí se los voy a rodar para que lo vean con más claridad configuración del proxy bueno aquí vamos a seleccionar donde dice habilitar configuración del proxy aquí colocamos la dirección del proxy que en este caso es 192.168.1.80 y el puerto que vamos a utilizar que va a ser el 8080 se selecciona donde dice aquí se deja tal y como está donde dice utilizar el mismo servidor proxy para todas las direcciones y no usar servidor proxy en direcciones locales es decir en intranet damos aceptar con esto ya tenemos creada la paleta de grupo que nos permitirá hacer que todos los usuarios que salgan hacia internet utilicen el servidor proxy para navegar bueno ahora nos vamos al proxy corporativo cerramos aquí volvemos aquí al proxy corporativo configuración aquí está generando el informe de la configuración esperamos damos se podrá ver los detalles de esta política nos aparece la ventana agregar damos clic en agregar para agregar la excepción del internet explorer que vamos a utilizar ahora crearemos damos agregar y cerrar bueno como pueden ver aquí está todo aquí se mostrar todo o ocultar ustedes verán bueno listo ahora crearemos una política para unidad de red para esto vamos a usuario y equipo ADEX aquí y volvemos aquí usuario y equipo de Active Directory clic derecho en el dominio que es OSI local nuevo nuevo en unidad organizativa en unidad organizativa escribimos el nombre que es unidad unidad de red dejamos seleccionado tal y como está aceptar bueno como siguiente paso crearemos el volumen compartido para esto damos clic derecho la política nos vamos al administrador de directivas de grupo aquí nos vamos aquí a la carpeta unidad de red que acabamos de crear damos clic derecho crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí escribimos el nombre de la unidad organizativa que es unidades corporativas bueno unidades corporativas no tienen espérense que aquí se me dio unidades corporativas damos aceptar bueno ahora desplegamos aquí donde dice unidad de red y damos clic derecho en unidad corporativa editar configuración nos vamos a la configuración del servidor a las preferencias configuración de windows como pueden ver aquí nos muestra nos vamos a asignación de unidades asignación de unidades clic derecho nuevo unidad asignada bueno para esto debemos crear una nueva carpeta en el disco local sea así que nos vamos a inicio equipo disco local C clic derecho nuevo carpeta podemos colocarle cualquier nombre en este caso colocamos la unidad para hacer referencia a eso damos clic derecho compartir escribir todo damos agregar aquí lo colocamos como propietario damos aceptar damos compartir bueno aquí ya tenemos la carpeta unidad creada como nos podemos mostrar y damos listo bueno ahora que tenemos ahora lo que tenemos que hacer es crear una carpeta compartida para esto minimizamos el disco local y nos vamos a administrador del servidor damos buscamos en donde dice servicios usuarios aquí damos clic derecho aquí en ocio local damos clic derecho nuevo y en este caso carpeta compartida escribimos el nombre de la carpeta que es unidad buscamos buscamos la ruta de red y para esto volvemos aquí disco local c damos clic derecho en la carpeta creada propiedades aquí donde dice compartir nos muestra la ruta de acceso la copiamos copiamos copiar cerramos la pegamos aquí y damos aceptar como pueden ver aquí está la carpeta compartida ahora volvemos a la consola de administración de políticas que es esta nos vamos aquí donde dice ubicación buscamos la ubicación aquí en todo el directorio aquí nos aparece como pueden ver lo podemos dice acá arriba y damos aceptar le agregamos una letra que en este caso puede ser cualquiera una esto es para que no haya interferencia entre otros dispositivos damos aplicar y aceptar bueno ya con esto tenemos montado en nuestro servidor las GPO las políticas de grupos de actos para la configuración del proxy y unidad de terror espero que esto le haya servido este fue el grupo de obedis postillo en itagirra cindy que en este momento salió por allí y yo su servidora katri un placer bueno buenas tardes a continuación vamos a configurar e instalar el servidor de correo el servidor de correo es una aplicación informativa ubicada en una página web en internet y su función es bastante parecida a un correo postal o a un correo electrónico para su configuración como primero nos vamos a inicio administrador de servidor como siguiente paso damos agregar funciones siguiente seleccionamos donde dice servidor de correo pod3 smtp bueno seleccionamos el servidor de correo pop3 y damos siguiente colocamos el nombre de dominio que en este caso es local hub damos siguiente siguiente esperamos la instalación finalice si esperamos a que concluya el proceso esto dura unos minutos esto dura unos minutos damos finalizar bueno ahora nos vamos a inicio nuevamente herramientas administrativas servidor pop3 hacemos clic en servidor damos clic en propiedades del servidor y aceptar nos vamos a local hub y damos clic derecho al buzón clic derecho a agregar buzón escribimos el nombre y contraseña volvemos a escribir la contraseña confirmamos nuevamente la contraseña y damos aceptar aceptar colocamos a continuación configuraremos una nueva cuenta a través del correo para ello nos vamos a inicio Outlook Express Outlook Express herramientas cuentas clic en agregar correo escribimos nuestro correo el nombre para mostrar damos siguiente bueno escribimos el servidor de correo entrante y el saliente siguiente escribimos la contraseña siguiente finalizar seleccionamos el correo le damos propiedades configuramos la opción de autenticación para ello vamos a la ventana de propiedades servidores seleccionamos donde dice servidor requiere autenticación configuración aceptar aplicar aceptar aceptar cerramos nos vamos a enviar y recibir nos aparece la ventana inicio de sesión aceptar ahora creamos un correo aparece la ventana de mensaje agregar a nuestro usuario escribimos el asunto para quien va dirigido el asunto agregar a nuestro usuario recién creado enviar cerramos ahora volvemos a abrir el correo Outlook Express verificamos que el correo ha sido recibido como como podemos ver fue recibido efectivamente eso es todo por hoy espero les sirva la instalación del servidor de correo este fue el equipo de mujeres de la IUE bueno chao hola a todos a continuación veremos la configuración del firewall con seguridad y avanzada para esto nos vamos a inicio herramientas administrativas firewall de windows con seguridad se debe tener en cuenta que este firewall proporciona una seguridad total contra ataques de red que pueden pasar a través de la red utilizando utiliza dos conductos que son la regla de entrada y la regla de salida bueno ahora vamos a crear una nueva regla de entrada para esto damos clic derecho en regla de entrada nueva regla bueno escogemos puerto subamos esto para que se pueda ver mejor escogemos el puerto damos siguiente bueno en este caso utilizaremos el TCP con el puerto específico 80 damos siguiente damos siguiente ahora bloqueamos la conexión donde dice damos bloquear la conexión damos siguiente damos siguiente si asigna el perfil que en este caso van a ser los tres damos siguiente escribimos escribimos el nombre de la regla en este caso en este caso voy a hacer activar este que estuve y iremos finalizar bueno ahora nos vamos a otra vez podemos crear otra regla regla nueva nueva regla escujemos puerto seguido subimos esto para que se pueda ver mejor damos aquí donde dice siguiente ahora vamos a trabajar con UDP seleccionamos donde dice UDP seleccionamos el puerto específico en este caso va a ser el 53 damos siguiente bloquear conexión damos siguiente estos tres los dejamos tal y como está damos siguiente aquí escribimos el nombre que va a ser bloquear DNS y aquí si vemos aquí para que se vea mejor y damos finalizar como pueden ver aquí están bloqueadas ya las dos podemos darle clic derecho propiedades aquí aquí nos aparece el general habilitado bloquear como aquí podemos seleccionar permitir solo conexiones seguras bloquear DNS vamos a aplicar y aceptar como pueden ver aquí aparece con las llavecitas estos son los puertos o conexiones de internet que podemos bloquear no bloquear aquí podemos hacer lo mismo o permitir las conexiones damos aplicar y aceptar como pueden ver aquí aparece con la flechita bueno esto es también podemos hacer las reglas de salida nueva regla bueno es el mismo procedimiento puerto siguiente TCP podemos utilizar el puerto el mismo puerto 80 80 80 dar en siguiente aquí podemos dar en permitir la conexión o permitir la conexión sea segura o bloquear en este caso lo bloquearemos damos siguiente esto lo dejamos tal y como está podemos escribir el nombre de lo que queremos bloquear puede ser HTTPS damos finalizar como pueden ver bueno es el mismo procedimiento damos clic derecho propiedades nos aparece en general aquí podemos cambiarlo permitir solo conexiones seguras o permitir las conexiones bueno esto es toda la configuración del firewall con seguridad avanzada bueno espero que esto les funcione